...yudas que trabajan, entonces darles también ese valor, esa fortaleza en esos trabajos para que todo sea respeto y se vuelva a ver los valores que antes sabía que eran muchos que se habían perdido. Entonces yo felicito a la mujer por esta estrategia comunitaria que se va a trabajar mejor con las mujeres y por el desarrollo de que hoy que va, que fue ya la violencia hacia la mujer y a la mujer. Los que sufren son los mismos, los hijos. Claro, es una estrategia en el Ministerio de la Mujer del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual donde estamos en los centros de emergencia rural. ¿Ya vamos? ¿Concluyendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos concluyendo? Buenos días, ya solo para contar una pregunta, una pregunta que tengo. Bueno, primeramente, saludar por parte de la municipalidad del centro poblado de San Antonio y siempre estamos colaborando para el centro poblado de San Antonio para que se mejore de alguna manera la vida que tiene cada familia poblada. Netamente para preguntarle lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que el año pasado han tenido ustedes un índice acerca de abuso por parte de las mujeres, ¿no? Bueno, este año se tiene proyectado intervenir a las mujeres de acá, de toda la jurisdicción de Moquegua en qué cantidad, en qué índice. Y otra, ustedes están hablando acerca de, nos hablaron acerca de fortalecimientos, ¿no? Metodología de la intervención. En la 4 dice fortalecimiento en hogares, hombres, mujeres referidos a la campaña Casa por Casa. Eso se tiene proyectado dar en qué mes y cómo se va, de qué manera se va a hacer. O sea, ustedes saben muy bien que el abuso siempre se da y la mujer, por lo general, siempre calla. A veces por miedo, a veces por temor a represalias, o muchas veces, de repente, por la educación que ellos han tenido, ¿no? Ser a veces mujeres sumisas, ¿no? Bueno, entonces, me gustaría saber, ustedes como SEM, a través de este programa comunitario para la prevención de la violencia, ¿cómo se va a actuar este año? A diferencia, ¿cuál es la diferencia de este año 2019 con lo que han actuado el año 2018? ¿Cuál es la diferencia y en qué cantidad se va a intervenir a las mujeres de acá, de la jurisdicción? Bueno, la pregunta es referida a mi persona. En esta etapa, hasta el mes de mayo, estamos haciendo todo el tema de formación a facilitadoras y facilitadores. Una vez que se conformen las facilitadoras y facilitadores, vamos a hacer un plan de acción de visita a Casa Portes. Entonces, estaremos empezando para el mes de junio, junio, ¿no? Porque este equipo también tiene que prepararse, no es cuestión de lanzarnos, porque tenemos que acompañarlos, tenemos que organizarnos, planificar, ver, ¿no? De modo que se vayan sumando otras personas de la comunidad, ¿no? Porque estas facilitadoras a la vez van a socializar en sus grupos sociales, a sus pares, en este caso, en sus hogares, en los lugares donde estas mujeres y hombres se van desenvolviendo en su vida cotidiana, ¿no? Y sí, ese trabajo no se va a poder realizar si no trabajamos de manera articulada. Hemos visitado varias instituciones y hemos tenido diálogos muy interesantes con distintas instancias donde también tienen el espacio de promoción y prevención en temas de violencia. Entonces, sería genial que pudiésemos articular el trabajo juntos, ¿no? Y que podamos también hacer. Y ustedes ahora, habiendo oído nuestra presentación, puedan también hacer la difusión necesaria para que pueda la población entera tener conocimiento y sumarse a esta tarea de prevención. Gracias. 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 Gracias.